El inicio, el comienzo Desde siempre, el hombre ha buscado en la música El gran escape a su rutina cotidiana Con el correr del tiempo, a ese gran escape Se le anexan la noche, el sol y el color En ese instante, emerge en el oeste de la capital venezolana Una miniteca, que unida al mayor conocedor en el sonido e iluminación de Venezuela Y contando además, con la asesoría musical de las estaciones de radio Número uno en el continente americano y europeo Ha ido conquistando uno a uno, todos los estados de nuestro gran país Y que con solo cuatro años de fundada Ha adquirido un nivel tecnológico tan alto Que es capaz de ejecutar, sin problema alguno Seis espectáculos, un mismo día Y en lugares diferentes Una miniteca, que con sus presentaciones espectaculares En los estados, Anzuategui, Apure, Aragua, Varinas, Bolívar, Carabobo, Cogedes, Falcón, Huarico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Yarakul, Zubia y el Distrito Federal La han llevado a ser la número uno de las discotecas móviles a todo lo largo y anachó del territorio nacional Pasando a ser así, la miniteca más grande del mundo Sound Power Sonido profesional e iluminación espectacular Y el apoyo musical de Inglaterra Radio One Radio One Radio One, the big one En Los Ángeles FM En Nueva York One Hundred En Miami Y One Hundred Y One Hundred En Nueva York WPLS W-B-L-S The Station WPLJ WPLJ New York Is Hit Radio Ninety-five WPLJ Ninety-two WKTU New York También en Nueva York Y en Caracas, Venezuela La capital musical del mundo Uno, cero, nueve, cero Mil, noventa, estereo Se enorgullecen en presentar El show de luz Sonido y color Indiscutiblemente inconfundible De la compañía de sonido e iluminación móvil Más grande del planeta Ganadora del primer lugar En el complejo Naciones Unidas de Caracas Entre las mejores Minitecas de la capital Consiguiendo Gracias a todos ustedes Nuestro público La categoría de Super Miniteca La más cotizada de Venezuela La de mayor movimiento A nivel nacional La del contacto Perfecto Nominada por gente de todas partes Como la del control total Z 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 Gracias por ver el video. Se encuentran todos, 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 todos bajo el control de todos, todos. Se encuentran todos, 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 todos bajo el control de todos, 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 todos. Se encuentran todos, 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 todos. Se encuentran todos, 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 todos. Se encuentran todos, todos, todos. Se encuentran todos, todos, todos. X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X Te siento No, 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 no. Sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mí. Pesame, me estoy bañando. Paola, ¿te piace la house? Es sí que me piace. Es quello que fa bum, 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 cha, cha, cha. Ma vai, vai con el tuyo bumbum. Esto es tan po. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , suena, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mejor música siempre Siena por Z C Un minuto Poder 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 ¡Gracias! 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 Z, S, C La Miniteka Pasó el control de Pasó el control de Pasó el control de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.